Estoy esperando el de la renta, todavía no llega Miren, esto es palante y está oxidada Si, todavía no llega Ahorita lo que vi fue el güerito, aquí el vecinito que tengo, un güerito así, bien bonito Pero estoy esperando el de la renta, no sé, a qué horas chingados va a llegar Parece que tengo su tiempo Primero que quiere efectivo, ya fui por el cabrón efectivo y poniendo en riesgo mi vida Y iba a llegar güey, ya tengo 50 minutos esperando y nomás no llega ¿Verdad? El que sí llegó fue el güerito aquí, el güerito este que tengo aquí al lado Es mi vecino el güerito, hay un güerito y hay un negro ahí Es el Yin y el Yang Sí, pues este güey no llega, parece que yo tengo su chingado tiempo Lo que tengo es su chingado dinero, es lo que tengo Y ya se lo quiero dar, pero no llega el profesor El maestro no llega Vamos a ver a qué hora llega el maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!